Por una calle que lleva El nombre de un líder histórico Que de noche se llena de prostitutas Histéricas de nombres bíblicos Se apareció un desempleado Tartamudo, optimista, olímpico Sin un centavo en su bolsillo Pero con una erección magnífica En el mercado del pígado se internó A ofrecer su anhelo Con la inocencia de una oveja Que trotando entra al matadero Se aproximó a una proxoneta Proletaria y ardientemente Punto por punto le explicó Su situación afanosa La prostituta lo miraba embelesada Sin comprenderle Hasta que al fin pudo entender Lo que el pelao llevaba en la mente Se le acercó a la cara Como a darle un beso Echó en agua ardiente Pero en pedazo le gritó Sin compasión Pie, 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 piérdete Y salpicado en la saliva De la tipa por su alarido El tipo vio que el bulto en su bragueta Había desaparecido Y con la fuerza que su orgullo Herido dio a su voz Que borrada Dio la respuesta que hoy se ha vuelto Una leyenda por la barriada ¿Qué te puedo creer? Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Yo lo vi Tú te lo pipí Pierdes por ser tan hija de bubu Eso es lo que dijeron Tú te lo pipí 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 Pierdes por ser tan hija de bubu Oye, tú estás loco Esto es inaudito Dímelo a mí Eso de sexo fiao No te lo dan Ni en la tienda del chinito Tú te lo pipí Tú te lo pipí ¿Qué dijo la vaquina? Tú te lo pipí Pierdes por ser tan hija de bubu Ay, busquen a esa tipa Que es de noche y de día Y denle una posición en el consejo de la economía A ver si arreglan de la economía Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Pierdes por ser tan hija de bubu Yo le digo borracho Ey, no lo tomes tan a pecho Pelao Creo que tienes vocación Ve y matrículate a estudiar derecho En este país lo que necesita es un taxista Pero no me ha bajado ¿Verdad que sí, babá? Yo estaba ahí hace día Yo me acuerdo que yo le dije a él Lo que tenía que hacer Y no me hizo caso Lo gritaba el tartarudo Lo repite el vecindario Sin el menor disimulo Inmortal cuento de barrio Su voz con indignación Reclamaba su razón Un chorro de agua fría Por malandrina Te lo pierdes Ay, por ser ingrata Te lo pierdes Por mal vecina Te lo pierdes Ay, por querer plata Te lo pierdes Por eso te digo monina Mejor espera que se ponga más barata Te lo pierdes Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pierdes Bueno, señoras y señores Voy a organizar una colecta Para ayudar a compañeros No se fue que así